Hola, hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Dorothy, soy de GV Real, soy una de las organizadoras del Ring Me Battle, que es este domingo 5 de febrero, estoy aquí con la gente en la ofensiva, super buena nota, estamos aquí porque queremos invitarlos a que amigos se lleguen, este domingo va a estar buenísimo, va a dar de todo, batallas super fuertes, tenemos gente demasiado buena en estas batallas inscritas de una vez, tenemos unos callouts por ahí, y también tenemos exhibiciones de grupos, van a estar super buenos, no se lo pierdan, van a haber ventas de todo, vamos a estrenar mi crepería por primera vez, proyecto nuevo que salió este año, este 2017, entonces esperamos verlos desde el domingo, lléguense, vircolón en la entrada, está super barato, así que no se lo vayan a perder, verdad chicos, go Dorothy, go Dorothy, ¡Eh!